buenos días amigos muy buenos días cómo se encuentran pues miren se acuerdan que les había dicho que a lo mejor no iba a alcanzar las ciruelas pues qué creen pues miren ya estoy aquí en el rancho y miren miren nada más ahí está una ya amarillita y aquí están estas verdes todo de día están verdes verdes y algunas ya están buenas así es de que este ciruelo algo curioso mire en llegar una toma buena para ustedes ahí está miren amarillas digo anaranjada anaranjadas y rojas miren y rojas anaranjada aquella y rojas y nada más está esta rama cómo está de la diada miren y nada más cuéntelas a ver cuántas tiene 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 como 30 esta esta ramita tiene 30 ciruelas imagínese ahora las demás y mamá que yo no fui pues como les digo pensé que ya no iba a alcanzar era nada más acá como hay amarillas y anaranjadas quien quiere quien dijo yo pues si alcanzamos pues voy a acordar unas para sabrosear más al rato y también está y también está que hay miren la uña como me quedó de la mordida de la perra miren de la chilindrina antes de que se fuera pobrecita miren se me va a caer la uña de seguro que se me va a caer verdad que sí no pues ya se me cayó y me encajó el colmillo pero pobrecita era de puro dolor que tenía del que estaba ya de lo que ya descendía miren el colmillo me lo quería darle algo algo pues para que se ayudara algo para que se ayudara para que siguiera ella pues adelante no nada pero no se pudo le di sus remedios todo lo que le tiene que dar pues no no se logró así es de que me dejó un recuerdo la lista la chilindrina miren aquí está bueno vámonos voy a cortar esta hoy se cayó la otra bueno ahorita la junto esta amarilla ok amarilla y estas anaranjadas sale vale bueno ahí la llevamos vamos a agarrar otras 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 de una vez verdad hoy mamá que yo no fui y acá hay otras miren acá están otras casan otras tiene nada más que barbaridad miren nada más que chulado cómo está en esas son puras anaranjadas puras anaranjadas estas miren al rato voy a poner yo que no sé alguna escalera para alcanzar a cortar a saber cómo le hago miren nada más que chulada miren nada más qué belleza el tiempo la temporada de las ciruelas y las pitayas ay mamá que yo no fui estamos ahora acá con estas mira ay ay agua estas miren nada más miren nada más qué grandotas tan súper grandes 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 que están estas miren nada más ay qué grandotas están pero súper grandes para que se mire más clarito acá acá se mira más más clarito vamos de una por una vamos a ver hay acá saca hasta acá está esa y luego de nos cambiamos para acá y están esas y luego nos volvemos para acá donde hay más a ver dónde encontramos más vamos a ver uy 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 vaya ándale mira que pero qué grandotas eh qué grandotas y qué ay mamá ay nada más que grandotas al rato le vamos a saborear al rato le vamos a saborear al rato las chivitas estoy vendiendo paletas al rato les compro mis chivitas, al rato les voy a comprar ánimo ay estas penquitas, miren nada más ya están buenas son dos tres, cuatro ay están pero bien tiernitas miren esta otra ay quien dijo yo, quien dijo yo los arreglamos con algo, hay con carnita, con huevito, con camariones con caramiones, camarones digo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las mosquitas saben que no dejan. Gracias por ver el video. ¿Quién va a querer que me acompañe a echarme este coctel de aquí de estas frutas de temporada? Las frutas de categoría que no se dan en todo tiempo, solo un tiempo nada más. Nada más dejen sacudir aquí porque hay no esas, estas no dejan. Bueno, pues vamos a empezar a probarlas, venganse, los invito a todos, ahí de pedacito, porque si no las mosquitas nos van a ganar, pero miren nada más, qué chulada, miren. Ay mamá, que yo no fui, pitayas blancas, anaranjadas, digo amarilla, no más anaranjadas y rojas. Miren nada más, qué cosas hace Dios tan lindas, tan hermosas. Ay, pues venganse, vamos a probar ahora la anaranjada, a ver qué tal está, venganse, ándale, un pedacito, un pedacito cada quien, venganse amigos y amigas, a ver. Ay mamá, están ricas las anaranjadas. Vamos a ver la pitaya roja, ahí ven. Ay mamá, está mejor. Ay qué chulada. Es el tiempo de las moscas, es el tiempo. A ver si no se me limpian los labios, no, se me limpian, se me pintan. A ver si no se me pintan los labios de rojo. Y me van a quedar los labios color de la pitaya, roja, roja. Ah, que prueben las ciruelas de una vez. Ah bueno, gracias. Ay. Mmm. Ay qué chulada. Ahora que pruebe una roja, ah bueno. ¿Cuál, cuál, cuál, esta? Ay, 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 ya nomás. Ay, mira nomás. Ay, qué rica. Ah, me falta probar la blanca. Uy, gírense nomás, sí, pitaya blanca. Mmm, mamá. Ay. Amigos, cuídense mucho. Un abrazo para todos ustedes. Y miren nada más lo que Dios da para todos. Lo que Dios nos da. Cosas que se dan en el cerro, en el campo, donde quiera. Miren. Usted va al campo, encuentra ciruelas, pues vámonos. Trae ciruelas, no le cuestan nada. No le cuestan. No le cuestan. Así es de que se dan en el campo, en el cerro. Las pitayas también. Va al cerro, las agarra usted de hora, las que quiera. Fíjense. Bendito Dios. Un abrazo grandote. Un beso hasta la distancia, amigos y amigas. Cuídense ahí mucho. Un saludo para todos mis amigos y amigas hasta la distancia. Un saludo para la familia Mendoza, la familia Vázquez Calderón. La familia Guzmán López. Y también, este, la familia, la familia García. Martín y, ay, 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 la, ¿cómo se llama el nombre de su esposa? Ay, 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 se me olvida, pero, esperemos que no me equivoque. Pero, pues, como quiera que sea, un saludo a la familia García, que también acabo de conocer. Un saludo a Ote, Brahim. Muchas gracias a todos. Poncho, Guillos, en fin, todo, todo, mi gente bonita. Raquel de Fuerza de La Paz. Y este, Raquel Fernández y Iván Cárdenas. Todos en Chocos. Todos, todos, mi gente de donde se encuentren. Y ahora que anduve por allá, vendiendo este fino, me conocieron muchas personas. Amigas y amigos. Amigas y amigos me conocieron. Y algunos de ellos, y algunas de ellas, me invitaron a comer. Me invitaron a comer. Y claro que me la pasé, pero bien chévere. Gracias a Dios. Y gracias a las personas que viajaron desde Estados Unidos, desde Las Vegas, y desde por allá de Los Ángeles, a visitarme. Ahí en Ensenada. Y no nomás vinieron a visitarme. La familia Guzmán López y la familia también este de acá, que vino de Estados Unidos, este Efraín, que vino desde Las Vegas. No nomás vinieron y me visitaron, no. Me llevaron a comer, fíjense. Me llevaron a comer. Muchísimas gracias. Que Dios me les dé mucho más, amigos y amigas. Y ahí estamos. Y no se pierdan. Acuérdense de que tenemos, estamos comprometidos todos. ¿Por qué estamos comprometidos todos? ¿Y a qué se debe? ¿De qué estoy hablando? Del en vivo que se va a hacer con el mariachi. Con un mariachazo aquí en Tamazula. Recuerde que mi gente de Estados Unidos, ustedes lo pidieron. Ustedes lo pidieron y que se hiciera, pero rápido, dijeron. Rápido, don Ángel. Ya hágalo pronto. Hágalo pronto. Pues entonces, tenemos todo este mes, amigos y amigas. Tenemos todo este mes todavía. Este, para, este, ¿cómo les diré? Pues para organizarnos. Para organizarnos, para que se logre ese en vivo que se va a hacer con un mariachazo. Con un mariachazo. Ya les voy a dar yo la fecha. Voy a hacer un en vivo, voy a hacer un en vivo. Este, en cuanto yo me platique con los del mariachi. No sé si en esta semana o en la gente entra. En cuanto yo platique con ellos, ellos me van a decir, ahora sí, claritamente. Me van a decir claritamente el día y la hora. Y yo voy a hacer el en vivo para decir si los amigos y amigas, es tal día y a tales horas. Yo se los voy a hacer saber. Así es de que tenemos tiempo de echarle ganitas. Hay que echarle ganas, hay que echarle los kilos. Para que se realice ese en vivo. Porque va a estar de dos horas. Para ustedes, mi gente. Es para ustedes, no es para mí. Es para ustedes, para que lo disfruten. Adiós. Esperemos en Dios que se logre. Y que se lleve a cabo ese en vivo. Porque va a estar, ay mamá, chula. Adiós. Adiós. Gracias.